Antropologú es un proyecto de remezcla musical que se basa en una idea muy sencilla, que es colocar juntos fragmentos de grabaciones de músicas tradicionales de todo el mundo, hechas en distintas épocas y en lugares. De tal manera que, sin cambiar los tonos originales de esos fragmentos, de alguna manera se consigue que esos músicos puedan tocar juntos y así crear nuevas canciones, hechas de trozos de todas esas grabaciones de música tradicional. ¿Cuál es el proyecto que surge hace unos cinco años? Pues el proyecto surge hace unos cinco años y lo estamos desarrollando Esperanza Moreno y yo. Ella lleva la parte de visualización de datos y yo la parte musical. Porque desde el principio nos parecía muy importante que toda esta remezcla de fragmentos tuviera una visualización en directo de lo que estaba pasando. O sea, nos interesaba mucho abrir todo lo posible ese proceso de remezcla, tanto en la fase de composición como en la fase de los directos. Entonces, cuando yo toco en directo, todo lo que yo voy haciendo, mezclando los fragmentos con el software, se va visualizando en un mapa del mundo donde se muestra de dónde viene cada uno de esos fragmentos, la portada original del disco que se está utilizando, la duración del loop, todos los títulos, el nombre del disco, de la canción. De esa manera, pues se permite un poco también interpretar de una manera más clara ese proceso de remezcla. Pues el germen de este proyecto educativo realmente surgió casi como una demanda que estábamos empezando a recibir cuando tocábamos en algunos sitios. Estuvimos en un festival en Italia y, por ejemplo, el organizador nos planteó si queríamos hacer un taller para niños o para adolescentes. De alguna manera empezamos a ver como que había también una posibilidad de desarrollo y de aplicación de esta metodología de trabajo, de la idea del proyecto a entornos educativos. Y la verdad es que, bueno, con esa un poco de inquietud, yo se lo propuse a Nuria de quedar un día con ella. Quedamos un día un poco para pensar así en voz alta de qué posibilidades habría o qué se nos ocurría, de cómo intentar traducirlo, ¿no? O sea, esa era un poco la pregunta importante, ¿no? Cómo traducir el proyecto como de un acercamiento creativo a un acercamiento, una metodología educativa. Y empezaron a salir ideas un poco de hacer pequeños talleres de un día, de tres días, a lo mejor de una semana, con distintos tipos de personas. Pero justo dio la casualidad de que, pues yo quedé un día con Pedro, él me habló de una convocatoria que había salido también de proyectos de arte ciudadano de la Fundación Carasso, y nos liamos un poco la monta a la cabeza y presentamos el proyecto. Nuria, el primer día que estuvimos reunidos, ella habló de este centro del San José Obrero, porque ella lo conocía a través de CEMO, y parecía como que era el centro ideal para hacer una experiencia piloto e intentar un poco desarrollar el proyecto. Sobre todo porque el centro tiene niños y niñas de muchas nacionalidades distintas, porque el barrio es un barrio donde hay mucha población migrante y hay mucha diversidad también de orígenes culturales. Y también es un centro que es muy potente en el sentido de que ya muchos años pues trabajando un acercamiento educativo muy abierto, muy acorde con la lógica del barrio, trabajando por proyectos. Y era un sitio ideal para nosotros también, para intentar un poco experimentar con esta idea y también para aprender. Bueno, en este centro sobre todo pensamos que nuestra labor es más como sumarnos a unas dinámicas y a unas lógicas que ya hay. O sea, ellos ya, este es un centro que trabaja muchísimo la importancia de la inclusión y la metodología del trabajo por proyectos. Entonces, los talleres Anthropo Loops pensamos que pueden aportar como una nueva capa a todo ese acercamiento de trabajo sobre poner en valor la diversidad y la inclusión. Entendemos que lo que nosotros podemos aportar es sobre todo trabajar y poner en valor la diversidad, la riqueza de la diversidad y el respeto al otro y la inclusión desde el juego y el acercamiento a la remezcla con músicas tradicionales. Es decir, que los niños puedan experimentar de una manera lúdica un acercamiento a la música a través de la remezcla como principio creativo y a través de una serie de herramientas que vamos a desarrollar también con nosotros y con los docentes y con ellos para controlar y remezclar el sonido, trabajando un poco también con esta idea de la localización geográfica de las fuentes y que esa especie de herramienta lúdica sea como un medio para seguir trabajando todos estos temas que trabajan en el centro. La música tiene un componente muy central y yo creo que obviamente es un idioma muy común en todo, a pesar de todas las diferencias lingüísticas y culturales, la música para mí reside como una especie de corazón central a todos los seres humanos obviamente, entonces pensamos que es un lenguaje, es casi uno de los lenguajes más universales, entonces a través de la música es posible encontrarse, de hecho en parte de Antropoluz parte un poco de esta idea, de que a pesar de todas las diferencias que existen obviamente y que son las que generan toda la riqueza, es posible también celebrar una parte común que nos une a todos y a todas a través de la música y nos parece que es un mecanismo y un vehículo muy potente para encontrarse y encontrarnos a pesar de las diferencias superficiales o culturales que pueda haber. Forma parte de nuestra realidad, o sea, no solamente en la actualidad sino obviamente en las últimas décadas, es un tema casi coyuntural de Occidente un poco, pero precisamente yo creo que a pesar de o quizá en contra de toda esa predominancia de valores digamos comerciales y muy mercantilizados que hacen que haya una especie de único mensaje cultural, muy uniformador, creo que es interesante pues poner en valor también mucho más las especificidades y las diferencias que existen, en ese sentido, esto es una corriente muy generalizada, yo creo que precisamente a pesar de esa homogenización también que se está produciendo también hay un montón de movimientos un poco de recuperar digamos las diferencias y poner en valor un poco las especificidades de cada cultura. Entonces en ese sentido a mí me parece interesante el utilizar o poner en valor digamos las músicas tradicionales no lo hacemos desde una perspectiva digamos proteccionista o patrimonialista, sino también como desde un acercamiento creativo, es decir, de utilizar la tradición de una manera muy contemporánea para reinventarla y más como un medio para encontrarnos y encontrarse como un medio para poner en valor algo como que pueda estar más o menos casi desaparecido. Bueno, la primera impresión que hemos tenido en la aula es genial, la verdad es que los niños y las niñas son, hay un ambiente genial, muy natural, realmente se nota que los niños son muy contentos y contentas en el colegio, con el equipo docente. Esa diversidad ellos no la perciben como se ve desde el exterior, como lo vemos los adultos. Yo creo que la ven desde una naturalidad y la asumen de una manera muy natural, yo creo que para los niños y las niñas en el aula simplemente son compañeros y compañeras, no tienen esa lectura tan cultural de la diferencia, es muy cotidiana y muy emocional y son simplemente compañeros y compañeras. No obstante, mi sensación es que obviamente esos temas sí están ahí, es decir, a un nivel muy convivencial, todo funciona muy bien y es lo bonito, pero es verdad que por otro lado sí son conscientes también de las diferencias que hay entre ellos. Otro tema es si ellos no lo viven como un problema, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Yo creo que es una riqueza. Bueno, para nosotros desde el principio era importante que la música se trabajara desde el lado tecnológico como una herramienta didáctica. Esas tres patas son muy centrales en el proyecto, tanto desde el momento que empezamos a pensarlo como todo el desarrollo y es una cosa que la intervención se centra mucho en eso. Este colegio de cartón que veis aquí representa a nuestro colegio y si tocamos el colegio y esta cartulina de aquí suena a música. Y si lo suelto, no suena. Y si lo vuelvo... Pero para que suene música de más países necesitamos ayuda. Y sonará más música. El proyecto se articula desde tres acercamientos. Uno es didáctico, musical y tecnológico. El didáctico obviamente es un proyecto educativo y es como lo que engloba a todos. Pero es verdad que como Anthropoloop al final es un proyecto de remezcla musical que utiliza las herramientas de música electrónica. Entonces desde el principio nos parecía muy interesante trabajar en primaria con estas edades como un acercamiento a la composición musical. No desde la lógica de los instrumentos tradicionales, sino desde la lógica de la electrónica. Porque pensamos que abre también como nuevas posibilidades de acercamiento a la creación musical. Para niños que con esas edades no manejan todavía el tocar un instrumento. Y con las dificultades también que muchas veces eso conlleva. Entonces es verdad que la tecnología yo creo que es como una herramienta que facilita mucho la experimentación a unos ciertos niveles iniciales. Y por otro lado también nos permite algo que es muy esencial en el proyecto que es como un acercamiento espacial. Es decir, nos interesa mucho trabajar con el sonido y la remezcla y la composición poniendo en valor tanto el espacio del aula, los cuerpos, como herramientas de interacción, el utilizar el mapa del mundo como una referencia para localizar las cosas de donde vienen, donde surgen. Entonces en ese sentido pues queremos utilizar la tecnología también como un medio para que los niños y las niñas sean conscientes de lo que está pasando a un nivel como más también abstracto y también sean conscientes de cómo se producen muchas veces todas esas interacciones en la creación colectiva entre ellos y, bueno, ponemos como una herramienta también para trabajar esa finalidad que es el tema de poner en valor también esa diversidad, ¿no?, del reconocimiento de la diversidad. En el acercamiento que nosotros hemos planteado a la tecnología en el aula hay una idea que es muy importante para nosotros que es la idea de, bueno, la traducción sería como cacharreo, ¿no?, que es un concepto que se usa mucho también en el ámbito tecnológico educativo que es que realmente los niños y las niñas sean capaces de experimentar con la tecnología y de que el proceso de aprendizaje también se aplique a la comprensión de la propia herramienta que se está utilizando y a experimentar con ella en base al error, a crear cosas nuevas. O sea, en vez de utilizarlo como una especie de dispositivos que hacen cosas como maravillosas y que no se sabe muy bien qué es lo que pasa dentro, como esa caja negra, la que tú comentabas, que realmente se intenten desmontar y descomponer las cosas para comprender también su funcionamiento. Entonces, esa filosofía está, por ejemplo, en el... Nosotros hemos comenzado utilizando dispositivos como el MekiMeki, que es un dispositivo que funciona muy bien en eso, ¿no?, porque cierra los circuitos eléctricos y permite interaccionar y hacer acciones, lanzar teclas al ordenador o todas las herramientas que queremos desarrollar. Nos gustaría que, por un lado, sean software libre, que sean replicables, pero que también potencien un poco este uso de cacharreo de la tecnología. Bueno, el objetivo fundamental del proyecto, como experiencia piloto, es desarrollar una metodología de trabajo, de intervención, que utilice la remezcla de músicas tradicionales como una herramienta para poner en valor el reconocimiento al otro, la riqueza de la diversidad cultural y la inclusión en el aula, ¿no?, como una herramienta de trabajo. Como experiencia piloto, el objetivo fundamental inicial sería que estos talleres, estas dinámicas, pudieran quedarse en el centro como parte de su programa docente, que sea una herramienta que el equipo docente pueda seguir utilizando. En ese sentido, es verdad que el proyecto está un poco centrado también en los docentes como herramienta de cambio social. Es decir, nos interesaría desarrollar herramientas con ellos, testeándolas y experimentando para que realmente sean una herramienta útil, o sea, que luego el proyecto tenga capacidad de quedarse en el centro. Y, por otro lado, también nos interesa que esta experiencia sea capaz de replicarse nuevo en otros lugares, ¿no? En ese sentido, pues, es un proyecto que dura tres años. El primer año se plantea como un año así de experimentación, el segundo intentaremos como optimizar todo eso que hemos desarrollado, para el tercer año ya sistematizarlo y replicarlo para que pueda aplicarse en otros centros. El proyecto se desarrolla tanto en el colegio como en un instituto que hay vinculado aquí en la misma zona. Dentro de la idea de que este primer año es un año así de experimentación y de pruebas, hemos definido como una narrativa así para todo lo que vamos a hacer durante los tres trimestres con los alumnos, que la idea es en el primer trimestre trabajar distintos acercamientos a lo que es la idea de Remezcla, para que ellos se vayan un poco familiarizando con esas herramientas. En el segundo trimestre vamos a trabajar historias de vida, es decir, vamos a intentar trabajar con los niños y con las niñas, pues, que ellos busquen un poco en sus, digamos, orígenes culturales, en sus familias, las historias de sus familias, cómo han llegado aquí, para ir un poco recopilando material y poner en valor esa diferencia, también desde las historias personales, para en el tercer trimestre, pues, mediante todas esas músicas, todas esas ideas que hayamos recopilado, intentar hacer como una especie de composición colectiva, musical, como la banda sonora del aula. Dentro de la idea de que este primer año, como te he dicho, es de experimentación, de proveer error, de diseñar y encontrar herramientas, lo que hemos planteado es un relato que va desde el primer trimestre, que vamos a estar trabajando con ellos distintas maneras de acercamiento a la remezcla, como herramienta también creativa. En el segundo trimestre vamos a intentar que ellos y ellas recopilen información y músicas y contenidos de sus historias familiares, en las historias de vida de cada uno y cada una, para en el tercer trimestre, con esos materiales, pues, crear una composición colectiva que funcione como una especie de banda sonora del aula, ¿no? Y utilizar también, pues, dispositivos, por ejemplo, en el segundo trimestre vamos a intentar hacer un mural sonoro entre todos los niños y las niñas, y en el tercer trimestre vamos a desarrollar y utilizar como una alfombra con el mapa del mundo, como el juego este del enredo tradicional, para que ellos, un poco, sean los que, realizando ese juego, pues, puedan activar y componer y tocar en directo toda esa pieza que se haya compuesto durante ese trimestre. Muchísimos años, y... porque mi experiencia educativa en los últimos años ha sido en la universidad. Yo soy profe, llevo seis años dando clases en la universidad, y el entrar aquí de nuevo me ha traído muchísimos recuerdos, porque yo estudié en un colegio aquí en Sevilla, que es el Colegio Jarafe, que en su época, bueno, fue de los primeros colegios, yo creo que, en una escala así potente, empezó a plantear metodologías abiertas y de educación activa, el edificio era muy potente también a nivel arquitectónico, y la verdad es que el ambiente en este centro me ha recordado bastante un poco al que yo tuve en EGB, en mi época de primaria, ¿no?, infantil. Y ha sido una experiencia bastante interesante, o sea, son como también nuevos retos, porque... Yo estoy, sobre todo, aprendiendo, claro, yo, a mí, mi esencial, yo no tengo mucha experiencia tampoco educativa con estas edades, de hecho, yo me encargo más de la parte musical y coordinación del proyecto, y Nuria es la que está llevando más también la coordinación didáctica, y Dani, Miguel, Juan, Espe, son los que se están encargando más del tema tecnológico. Entonces, como, vamos como una especie de equipo, así, tripartito. Yo creo que el tema del cierre espacial ahí de los coles, tanto a los barrios como interiormente, es un tema preocupante. Por ejemplo, en el colegio agrafe que yo estaba, las aulas no, no había pasillos, las aulas daban, digamos, directamente a espacios cubiertos y al exterior. Y tú salías al recreo y salías del aula y salías al espacio, un espacio fluido, continuo. El colegio estaba fuera de Sevilla y es verdad que había, no había ciudad alrededor, es un colegio que estaba fuera de la ciudad y con la expansión, digamos, de la ciudad suburbana, pues se ha ido, digamos, colmatando y ahora está dentro de la ciudad. Pero esa continua sistematización así de cajas, también en la normativa cuando se hacen colegios nuevos, es muy rígida. O sea, los centros educativos a nivel espacial cada vez son más rígidos y están más medidos, más optimizados los metros cuadrados, como si fueran, pues, VPO, que en parte tiene una lógica económica, que es verdad, pero por otro lado es verdad que yo creo que hay una pérdida también de riqueza. Y yo creo que ese rasgo espacial también refleja el rasgo también de la propia sociedad y del propio sistema educativo. Claro, es que Sevilla, yo creo que tiene un casco histórico muy grande y muy absorbente. Es como un centro de atención. Entonces, en general, la gran mayoría de la vida cultural, de producción cultural, está muy centralizada. Y eso es un problema, realmente. Toda la riqueza que se produce de actividades de vida cotidiana en los barrios, fuera del centro, está muy invisibilizada. Pero yo creo que en el último tiempo están empezando a surgir también acercamientos, no sé, por ejemplo, el proyecto Luces de Barrio, que precisamente también está interviniendo este año aquí en el colegio. Desde el ICAS, pues, se está intentando también un poco potenciar y poner en valor todo lo que sucede fuera del centro, ¿no? Y no centralizar tanto el foco en lo que pasa, digamos, en la Sevilla del caso histórico. Y a nosotros nos interesaba también, pensamos que en sitios como estos hay como mucha más necesidad también de hacer cosas, ¿no? Y por eso nos parecía muy interesante también intentar plantear el proyecto en este contexto. Y intentar intervenir no solamente en el aula, sino que nos gustaría que el proyecto de los talleres AntropoLoop pues fuera también como una herramienta que nos permitiera llegar también a las familias, al barrio, o sea, que tuviera una cierta repercusión fuera del aula. Como un elemento también que, bueno, pues de costura o de celebración también de esa diversidad cultural. Es un tema fundamental. Yo creo que, o sea, es fundamental, por un lado, porque yo creo que para los niños y las niñas el reflexionar sobre su identidad cultural ahora mismo, que yo creo que son más inconscientes, que no se preocupan de esos temas, como veíamos antes, con la diversidad del aula. Pero como segunda generación entiendo que su necesidad principal es como pertenecer aquí y ser un niño más y no niña más. Y ellos, como niños, se adaptan un poco a su contexto, ¿no? Es decir, que yo creo que ellos como segunda generación tienen una necesidad también de pertenecer al contexto cultural de Sevilla y de adaptarse. Y yo creo que por nuestra parte hay una necesidad, digamos, casi conceptual del proyecto como de poner en valor esas diferencias. Entonces, yo creo que ahí hay una tensión que desde el proyecto tenemos que saber articularla y no forzar también, pues, esa especie de construcción de la identidad de cada cultura, sino que a través de los niños y las niñas seamos capaces de hacerlo de una manera muy natural, ¿no? De articular esas dos necesidades sin artificializarlo, ¿no? Sí, yo creo que este colegio y la labor que hace el equipo docente aquí es una especie de santuario. Bueno, debería ser lo normal, o sea, yo creo que debería ser, o sea, la actitud de una normalidad y de convivencia y de respeto que hay aquí en este centro y que los niños la trabajen, la perciben, debería ser lo normal tanto a nivel social urbano como a nivel mediático, pero no lo es, es justo lo contrario. O sea, realmente vivimos en un momento en el que desde el Estado, desde los medios de comunicación, se potencia un relato de confrontación y de, no sé, de rechazo a todo lo que sea, digamos, extranjeros, con todo el problema de la inmigración y en la ciudad también en general, yo creo que no solamente en el colegio, sino que en el barrio, yo creo que en la cotidianidad, en el día a día, la convivencia en el barrio, yo tengo la sensación de que es muy normal y muy positiva, o sea, yo creo que esto, el problema también con la inmigración es un tema también que tiene que ver un poco con las clases, o sea, yo creo que a nivel de la gente que vive aquí, la convivencia es mucho más fácil, el respeto es mucho más natural que desde otros puntos de vista de otros estamentos y clases sociales, que yo creo que en lo que se refleja en los medios tiene más que ver con ese clasismo que realmente con lo que se produce en la cotidianidad normal en un barrio, la convivencia del día a día y obviamente en el centro mucho más, aquí es que se trabaja esa convivencia con una naturalidad que debería ser como un modelo a seguir. Yo creo que en parte por eso este centro está tan bien valorado y bueno, allí precisamente le dieron el premio, una mención al valor educativo, al centro. Yo creo que el racismo es fundamentalmente una mezcla de desconocimiento, intransigencia, inseguridad, hay muchos aspectos, ¿no? Pero es necesario establecer unas relaciones afectivas y de convivencia humanas mediante muchos canales para realmente darte cuenta de que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos y que al final la convivencia es mucho más fácil de lo que parece. Por supuesto hay diferencias lingüísticas culturales, pero de la misma manera que hay diferencias lingüísticas culturales dentro de un mismo Estado o noción, como pues España, ¿no? O sea que realmente está muy construido todos esos valores desde determinadas posiciones en la sociedad. Yo creo que a nivel de convivencia luego en barrios como este no es tan difícil, de hecho la convivencia es mucho más fácil de lo que parece, luego se relata en los medios de comunicación. O sea, es verdad que lo que sucede en este centro, o incluso ellos lo contaban, ¿no? Miguel creo que contaba el otro día una anécdota o algo de que alumnos de este centro al pasar al instituto para trabajar en clase, de repente en algún caso los habían agrupado por nacionalidad, ¿no? Que es un poco como ir otra vez hacia atrás de todo el trabajo que se ha hecho aquí, ¿no? Y entrar en una lógica otra vez de la diferencia, ¿no? En vez de... Nosotros, yo creo que desde que hemos empezado también el grupo de trabajo somos conscientes de... Tampoco vamos a caer en una especie de pensamiento mágico de pensar que este proyecto va a cambiar. O sea, nosotros nos estamos sumando a una especie de línea de fuerza que ya es muy potente en este centro y queremos como ser una especie de pieza más en ese canal, ¿no? O sea, obviamente, como te decía antes, este es un proyecto que parte del ámbito creativo y que intenta traducirse a convertirlo en una herramienta educativa porque pensamos que puede aportar cosas, pero aportar cosas es una especie de esfuerzo colectivo que hay que hacer desde mucha gente y muchas personas, ¿no? Yo me daría con un canto a los dientes si en estos tres años, pues, los profesores de repente descubren una serie de herramientas también medio tecnológicas, medio metodológicas para utilizar la música para trabajar determinadas cosas en el aula y la pueden utilizar luego y les sirve. Si los niños que hayan participado en los talleres, pues, de repente, hemos conseguido como abrirles el oído a otras músicas que no sea, pues, el mainstream de la radio comercial, incluso me encantaría, por ejemplo, pues, que desde la familia pudiera llegarles algo de este proyecto como una manera también de que ellos se sientan reconocidos, interpelados e incluidos, ¿no?, en el contexto del centro y del trabajo del proyecto, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que pretende un poco es como celebrar esa unión que hay a través de la música entre todos y todas. Son, por un lado, nosotros y nosotras que formamos como el equipo motor, los centros colaboradores, que es el San José Obrero, el colegio y el Cervantes, que es el instituto, y la Fundación Carasso, que es la fundación que apoya económicamente el proyecto. La relación con la fundación ha sido bastante positiva en el poco tiempo que llevamos colaborando, desde tanto en la redacción del proyecto como en el arranque, en la financiación, hasta ahora ha sido genial el sentido de que ellos están desarrollando una labor o una actitud también con respecto a cómo financiar los proyectos y cómo seguirlos, que nos parece como muy única, no es muy común, muchísima libertad y también apoyo, intentando que no se precaricen todas las intervenciones y la verdad es que en ese sentido hasta ahora estamos muy contentos. O sea, que yo creo que toda la organización, un poco de todo el proyecto con todos los agentes es como muy potente también, en ese sentido estamos muy satisfechos y satisfechas. Gracias. 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 Gracias.